El circo del maestro Fernando Botero se estrenó en Medellín, luego de pasar por salas de Alemania, de España, Inglaterra, Italia y también en Estados Unidos. Una nostalgia infantil del pintor colombiano convertida en realidad y plasmada en 32 óleos y 20 dibujos que desde hoy usted podrá apreciar en el Museo de Antioquia hasta mayo. Bienvenidos, bienvenidos al circo del maestro Botero. Llega el alcalde, ingresa el dueño de la obra que hace feliz a los del pueblo o de la ciudad y llega aún más feliz que los invitados. Convirtió una nostalgia de niñez, una reminiscencia en una obra plena de color, música y alegría. Malabaristas sobre cuerdas, entrenadores de tigres y caballos, payasos en zancos, trapecistas y contorsionistas hacen parte de las 52 escenas o cuadros expuestos. Ninguno de los principales del pueblo o de Medellín se perdieron el estreno que durante tres meses estará en la carpa, perdón, en los salones del Museo de Antioquia. Gracias por ver el video.